Hola, soy Matthew. Vivo en Lanzarote. Inspirado por la naturaleza de esta isla volcánica, decidí practicar el arte de Stone Balancing, el arte de colocar piedras en equilibrio. Voy a las costas buscando piedras. El mar, como gran escultor, ha dado formas lisas y redondeadas a estas piedras. El mar, como gran escultor, enigo ulcánica, la nouveaux bronce en el mundo. Aquí hay un poco de piedras que servicios colores. Una obra puede tardar días en realizarse, según lo que encuentro, las condiciones del viento y la marea. Otras obras son fruto de algo más espontáneo que hago sobre la marcha. ¡Suscríbete al canal! La actividad se divide en como tres actos. Primero, hay una especie de performance. Y luego, vemos la escultura efímera realizada. Después, la foto que capta de forma individual la obra y su entorno. Hay una simbiosis entre las piedras y el equilibrio dentro de uno mismo. Aprovecho varios elementos para asistir en la realización de la foto final. La marea, el clima, la hora del día, la temporada y también el entorno mágico, todos contribuyen a las mejores imágenes. El arte de Stone Balancing ofrece un punto de equilibrio entre el caos y desequilibrio de un mundo cada vez más insostenible. Transmitiendo la tranquilidad que a menudo nos falta en nuestras vidas. Transmitiendo la tranquilidad que a menudo nos falta en nuestras vidas. Alguien me preguntó, ¿cuánto quedan así? Pues la verdad es que hasta que caen. Y hay que aceptar este momento también. Y hay que aceptar este momento en nuestras vidas. ¡Gracias!